¡Hey que onda amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Por mucho tiempo la marca Pulsar o seudónimo Pulsar de la marca Bayash ha sido bastante popular. Trayendo las motocicletas bastante queridas por el mercado mexicano como la Pulsar NS200, NS160 o la mítica RS200. Pero nosotros ya estábamos esperando un cambio de aires, algo que nos pudiera funcionar aquí en la Ciudad de México. Ya saben que aquí hay una restricción que si no tienes una motocicleta arriba de 250 centímetros cúbicos no puedes entrar a carreras centrales, ya sea periférico, viaducto o reforma. Por mucho tiempo estuvimos esperando esta motocicleta que el año pasado por fin nos trajo la marca Bayash. Aquí tenemos a la bonita Pulsar N250 y ustedes se preguntarán si es una evolución de la famosa NS. No, la verdad es que no. Esta es una motocicleta aparte con diferente motor pero que promete ser una de las mejores motocicletas para estar en Ciudad. Así que en este video te voy a presentar la ficha técnica y prueba de manejo de esta bonita Pulsar N250 para que te convenzas y sepas si es una motocicleta ideal para ti. Así que acompáñame a conocerla. Comenzamos con la ficha técnica. Esta Pulsar monta un motor DTSI monocilíndrico de 4 tiempos SOHC de 249.07 centímetros cúbicos de 5 velocidades, sistema de enfriamiento por aceite e inyección electrónica. La potencia que nos entrega esta moto es de 23,671 caballos de fuerza que podemos redondear a 24 caballos de fuerza a 8.750 revoluciones por minuto y un torque máximo de 21.5 Nm a 6.500 revoluciones por minuto. Unas cifras bastante respetables para un motor 250. La capacidad del tanque de combustible es de 14 litros y nos da un rendimiento aproximado de 30 a 37 kilómetros por litro. Pero recuerda que estas cifras suelen variar dependiendo de tu estilo de manejo o condiciones en las que se encuentre la motocicleta. El tipo de chasis de esta moto es de doble viga con un basculante doble brazo y en el apartado de la suspensión tenemos horquilla telescópica tradicional de 37 milímetros y en la parte trasera monta un monoshock que hace bastante bien su función absorbiendo las irregularidades del camino. Uno de los puntos más fuertes de esta moto es la frenada teniendo freno de disco de 300 milímetros con caliper de doble pistón firmado por la marca italiana Grimeca y en la parte trasera tenemos un freno de disco de 230 milímetros con un caliper de un solo pistón y en ambas ruedas tenemos el sistema ABS para tener una frenada mucho más precisa. La medida de las llantas son 180 rin 17 en la rueda delantera y medida 130-70 rin 17 en la llanta trasera y de agencia montallantas marca MRF. La altura del asiento es de 795 milímetros o 79 centímetros y tiene un peso de 162 kilogramos lo cual la convierte en una moto baja y bastante liviana para que la puedas maniobrar fácilmente y aquí te voy a dejar como me queda a mi que mido 1.80 y como le queda a mi hermano y a mi sobrino que miden menos de 1.75. La iluminación de esta pulsar es completamente LED, el tablero es análogo y digital con bastante información. Esta moto si cuenta con caballete o parado central para que quede más estable y puedas tensar o lavar la cadena mucho más fácil o simplemente estacionarla de una manera más segura. El precio de esta N250 es de 59 mil 999 pesos mexicanos y en dólares americanos es un aproximado de 3 mil 535.34 dólares americanos. Las rivales principales de esta moto podrían ser la Yamaha FZ25, Gixxer 250, Honda Twister 250, CFMoto NK 250, KTM Duke 250, Iztarica 250Z o Vortex 250 y Vento Storm 250 o Hyper 280. Ya dependerá de ti decidir si esta pulsar es la mejor opción para ti, pero ya conociendo toda esta información vamos a la prueba de manejo. Y bien amigos ya estamos a bordo de la N250 para hacerle su prueba de manejo aquí en ciudad. Vamos a ver qué tan rápido llega a 100 kilómetros por hora, qué tal acelera, qué tal absorbe los baches. Así que vamos a darle, vamos a hacer una pequeña aceleración, se mueve bastante ágil, la verdad es una moto que no pesa mucho, es lo que me gusta, pero esta es la mejor parte, la frenada. Vean, vean que el freno de adelante responde bastante bien. Rebazamos. Bastante decente, 83 en subida, muy decente, es muy aceptable. Quiero destacar que los frenos son bastante buenos, se agarran muy muy bien, te da mucha confianza. Vamos a ver otra vez la frenada. Vean, frena súper bien. Ahí está la aceleración. Ahí otra vez me pasó lo mismo de segunda a tercera. No sé por qué suceda eso. Uy, me pasó un... ese tope no estaba antes. Pero aún así la suspensión es muy buena. No se sienten tanto las imperfecciones del camino. Y eso que aquí no es un camino tan bonito. Tiene bastantes fraquecitos, bordos y superficies irregulares. Algo que me agrada bastante son los espejos. La verdad están bastante amplios. Tienen un gran ángulo de visión para ver perfectamente hacia atrás. Y también un poco lo que se ve a los costados. Tanto el izquierdo y el derecho tienen un rango de visión más que perfecto. Bastante amplio, muy bueno. Para andar aquí en su ciudad está más que suficiente. Tiene un torque bueno. Para la cilindrada creo que hay motos un poquito más salvajes. La vibración se siente muy poquito, la verdad. O sea, es imposible encontrar una moto que no vibre. Pero esta se siente muy suave, muy refinada. Lo que no me gusta es que casi la tengo que superimir bastante para que me dé una buena potencia. O bueno, una buena aceleración. Ya casi tengo que mover más de la mitad del acelerador. ¿Vean? Pero responde bien. Es una moto bastante liviana que te va a permitir filtrar sin tanto problema. El radio de giro está muy amplio. No debe ser un impedimento para poder filtrar. Creo que aquí vamos a poder demostrarlo. ¿Vean? Sin bajar los pies. Ya se pudo el verde. Y vámonos. La posición de manejo está cómoda. Pero yo siento que voy con los brazos muy abajo. O sea, la ventaja es que no choca mis rodillas con el manilla. Pero sí siento una posición un poquito hacia abajo. A comparación de otras motos como la pulsar NS, la dominar. Como que esta la siento un poquito tirada hacia abajo el manilla. Siento que sí puede salir a carretera. Pero como que le va a costar trabajo hacer rebases. Porque se asienta en una sola velocidad. Como entre 100. Yo creo que ahí se quedaría. No te va a desarrollar más potencia, más velocidad. Bueno, está bien, ¿no? No es una moto diseñada para andar aquí en la ciudad. Para transportarte. Para trabajar tal vez. Para ir de punto A a punto B. Para los chicos que vayan a la escuela. Para ir a su trabajo. Más que suficiente. El sonido del motor es bastante dócil. No es ni muy ruidoso. Ni muy silencioso. Yo creo que está bien ad hoc. Lo que no me gusta es que solo tiene 5 velocidades. Y radiador de aceite. El radiador de aceite lo entiendo. Pero las 5 velocidades siento que sí me dejan un poquito corto en ciudad. No tanto. La verdad no tanto. Pero si quieres ir un poquito rápido. Con buena sultura. Que el motor vaya relajado. No tan revolucionado. Puede que la sexta sí me hubiera ayudado. Pero realmente los chicos de Bahía dicen que no es necesaria. Y sí. Puedes usarlas súper bien. Pero siento que puede que haya motos que sean más rápidas, ¿no? El simple hecho de su hermana la NS200. No sé si la Gixxer 250 se mueva más rápido que esta. Habrá que probarla. FZ25. Esa no creo, ¿eh? Igual ya esta es más rápida. Calica 250Z. Estaría muy interesante hacer esa comparación. Vamos a llegar a 100 kilómetros por hora. Vamos a ver cuánto le cuesta. 80. 87. Y después de aquí sí llega. Me quedo el 94 en cuarta. Vamos. Que llegue a 100. Que llegue a 100. 102. Sin problema. Cambiamos a quinta. Y aquí se asiente el motor. Ya no da más. Hasta bajó. Pero realmente esa velocidad no la ocupas mucho en ciudad. 100. O sea, el límite es de 80. En este tipo. Bueno, aquí marcaba 60 en este tipo de vías. Y en periférico y otras vías rápidas se les puede llamar así. Son 80. Entonces yo creo que estás más que bien. Pero es el detalle, ¿no? Si quiero desarrollar un poquito más rápido la velocidad, una sexta, me hubiera ayudado. Porque ya cambias a sexta y como que se atora ahí. Sí sube, pero muy despacito. Frena bastante bien. Yo me atrevería a decir que hasta frena mejor que mi domingo. Tiene muy, muy buen agarre. Con unas llantas de mejor calidad se va a agarrar mucho mejor. Yo creo que le ayuda a que no pesa tanto, a que frena mucho mejor. Cuando haces los cambios de velocidad, están muy suaves. No te cuesta nada de trabajo encontrar la neutral. Eso está muy, muy padre. La palanca de Creole se siente bastante suave. La iluminación es full LED. Eso ayuda bastante. En la noche proyecta muy bien. Uno podría pensar que es la lupa de un auto por su proyector que tiene. Alumbra bastante bien. Yo creo que con unas exploradoras la iluminación sería perfecta. Pero la que trae de agencia es más que suficiente. Vamos a ver qué tal aquí. Salí en segunda, pero vamos. Bueno, en segunda llegó 80 y salí en segunda. Segunda, tercera. Vamos a ver si ahorita. Vamos a ver cuánto le cuesta llegar. Vamos a ver su aceleración. Salí en tercera. Vamos a ver qué tal. Bueno, pues ya vieron que absorbe bien. Cien. Cien en cuarta. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ya cambié a quinta porque sentí que venía muy forzada. Y no me fijé cuánto dio. Creo como 105 más o menos. Ah, bastante respetables para aquí el último en ciudad. Ya vieron que se mueve muy bien. Vamos a ver qué tal zigzaguean entre los carros. Bajé a cuarta. Ahí está. Tiene mucha potencia. La suficiente para rebasar. Pero llegas muy rápido al tope. O sea, de aquí ya no puedo hacer otro cambio hacia arriba. Pero vean, se comporta muy bien. Tal vez en carretera se quede un poquito corta, pero a su paso puede llegar a donde sea. La verdad, el tablero está bastante padre. Esa fusión de tablero análogo y digital. De que aún puedas ver las revoluciones en... Pues sí, en análogo, cómo vas subiendo la aguja y va llegando la right line. Está muy padre. El hecho de que tengas todos los testigos bien acomodados. Está muy, muy padre. Tienes ambas direccionales. Izquierda, derecha. Testigo de luces. Neutral. Marcha en granada. Tienes un reloj. Y hay un modo, no sé si está puesto después del trip. Que te va diciendo cuánta gasolina o cuántos kilómetros puedes recorrer con la gasolina que tienes. Pero la verdad no es muy exacto, pero se agradece que lo tenga. Otra cosa que, pues ya algunas marcas lo tienen, pero ya no lo tenía y lo empecé a implementar con esta moto. Es el puerto USB para que puedas cargar tu teléfono. Eso está muy padre. Pero en sí es una moto que se la puedo recomendar a quien sea. Está liviana, no está muy alta. La verdad es ideal. Yo pensé realmente que no se iba a vender mucho aquí en México, pero resultó ser un gran éxito. Y bueno, pues ya terminamos esta prueba de manejo en ciudad. Espero les haya gustado aquí en ciudad. Por lo regular hago las pruebas en el ajusco, pero no sé, sentí que esta pulsa tenía que hacerlo en ciudad. La verdad no hay tanto tráfico y se está comportando muy bien. Pues vamos a decir las últimas impresiones. Hablar con el dueño, que casualmente es mi hermano. Y este, que nos diga qué tal. Y culminamos este video. Hola amigos, ya me conocen. Yo soy TrascenderMotos. Se lo mando Andy Castillo. Pues bueno, sí, esta moto para mí ha sido muy buena. Llenó todas mis expectativas, tanto el diseño como el frenado que tiene. Frena muy, muy bien. El ABS no me decepcionó. La verdad, tiene muy buen sistema. Como tal, la moto sacó platí, digamos, como si fuera un tipo molde. Es muy cómoda la moto. Yo se la recomiendo ampliamente. Llevo relativamente tres meses con ella. Si buscas una moto que te lleve a donde sea en la ciudad, esta es la mejor opción. Desafortunadamente, tuve una fuga en el radiador. Gracias a la garantía que tenemos sellada, hice validar mi garantía. Salió bien y pues listo, quedó reparada. Pero tengo muy pocos kilómetros, entonces les recomiendo que le echen un ojo a su moto. Ten seguimiento porque es importante su seguridad. Aspectos que yo podría mejorar o que yo siento que se pueden pulir también. El aspecto de que no tenga radiador de agua, que tenga un radiador de aceite. Implica que no podamos hacer viajes tan largos a comparación de una motocicleta que usa anticongelante. Si se puede, pero siento que después de un rato, si la moto va a pedir un ligero descanso. O también tú, ¿no? Realmente luego la moto si llega, pero el que se cansa es el usuario. Que no afecta mucho en el performance, pero siento que le tengo más confianza a el de agua que el de aceite. Y un tema importante, hablando del radiador. Ya que se está hablando mucho, y bueno, es algo que ya se vivió en esta motocicleta. La manguera del radiador de aceite se llega a fisurar. Llegas a tener problemas de fuga de aceite. Entonces es algo bastante delicado que si tú tienes una motocicleta de estas y aún no te ha pasado, pues revisa periódicamente tus mangueras. Ya que puede ser algo bastante peligroso y delicado porque se nos puede llegar a desvilar la motocicleta. Otra cosa que mencionan, eso lo veo mucho en el taller de trabajo, que el sensor del ABS de la nada prende y ya no se quita. Eso se puede solucionar con una reprogramación, se le mete el escáner y se le puede quitar. No es como que el ABS no funcione, solo que el testigo se prende y obviamente pues llega a alarmarnos, ¿no? De que el ABS o el testigo del ABS está prendido y podemos pensar que el ABS no sirve. Otra cosa a considerar, pues ya sabemos que Vallejo es una marca bastante acechada, que le gusta mucho a los amantes del ajeno y la N250 pues no es la excepción, ¿no? Es una moto muy buena, con buenas características y a la Rata pues creo que también ya le gustó como la NS o la RS o hasta la Duke. Se está convirtiendo en una de las preferidas de los amantes del ajeno, entonces si tienes esta moto pues sí te recomiendo, ¿no? Que inviertas en un seguro, en una alarma GPS o pues en sistemas de protección para la motocicleta. Pero de ahí en fuera es una moto bastante redonda, me gusta cómo se comporta, la iluminación es bastante buena. Se puede reforzar con unas exploradoras para que la iluminación sea más que excelente. Los frenos frenan bastante bien, se agarra muy muy bien, con una precisión bastante buena y el ABS nos evita tener esos sustos cuando hacemos una frenada repentina. La verdad es que frena muy bien, para mover la ansiedad más que excelente. Es una motocicleta bastante ligera, el radio de giro es bastante amplio, entonces nos permite meternos a lugares que tal vez con una moto más grande no podríamos lograr. El consumo de gasolina se me hace adecuado, me decepcionó un poco, yo pensé que ahorraría un poquito más, tal vez unos 40, 45 kilómetros por litro. Nos está dando un aproximado de 30 a 37 kilómetros por litro. Siento que el tablero no es tan exacto porque te va diciendo cuántos kilómetros se restan, pero va variando bastante, ¿no? Hay momentos donde te dicen que te quedan 250 kilómetros, avanzas un poco y de repente ya tienes 180, entonces como que no es tan preciso, yo no me fiaría tanto. Me gusta mucho el color, tristemente solo llegó en negro. La verdad, así como está, se ve muy bonita, hay una en blanco que se ve bastante bien, pero algo que no sé si sea error de diseño, como que no estoy tan acostumbrado, esta parte, si no es negra, se ve rara, se ve como muy frentona. Entonces, si quieres cambiar el color, sí procura como que dejar esta parte en negro para que siga manteniendo esa estética futurista. Y nos decepcionamos de que no fuera la evolución de la NS, porque esta es otra línea diferente, es la N, así que vamos a tener que seguir esperando a la NS250 o NS400, realmente ya no se sabe si se va a sacar una pulsa de 400 centímetros cúbicos, ya que tenemos a la Dominar. La verdad, quedé muy satisfecho con la motocicleta. Eso ha sido todo, si les gustó este video, denle like y compártanlo con un amigo y comenten que te pareció esta Pulsar N250, ya que eso me ayuda bastante. No olvides seguirme en mis redes sociales, te las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado y en la descripción. Me puedes seguir en Instagram como andyfnaycastillo, ahí te vas a estar enterando mucho antes que aquí en YouTube, que videos estoy haciendo y que motos estoy probando. También no olvides pasar al bonito TikTok, ahí me puedes encontrar como andyfnaycastillo también, ahí subimos videos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas y también tenemos la sección de conociendo motocicletas en un minuto o tal vez más. Y no olvidemos también sígueme en la página de Facebook, ahí me encuentras como andycastillo7. Y bueno amigos, por mi parte eso ha sido todo, por parte de esta bonita N250, también por el equipo de Andy Castillo, también eso ha sido todo. Y si me escucharon hablar algo raro en este video, es porque estoy en un tratamiento para que me pongan brackets, espero y no se note tanto y puedan seguir disfrutando los videos, que los hago con mucho cariño para ustedes. Ojalá y no se note y si sí se nota, pónganmelo en los comentarios. Y bueno amigos, sin más por agregar, no soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.